hola muy buenas compañeros y compañeras de mi canal bueno hemos podido volver al aviario ya hemos arreglado todo el papeleo y bueno espero que os gustara un poquito el vídeo del otro día quería montar de alguna manera un poco de humor y que pasáramos un buen rato vale y nada pues hoy os presento aquí este producto ya lo he enseñado a veces en otro vídeo ya hablamos de este producto que es la colcales un super alimento un gran producto para nuestras aves y bueno como le íbamos a poner hoy un poquito pues lo he querido enseñar para aquellas personas que no lo conozcan y nada es un pedazo de alimento para nuestras aves rico en antioxidante ya que es tan famoso el tema este de eliminar toxina y todo eso tiene bastante antioxidante lo que ayudarán a eliminar toxina de nuestras aves vale de forma natural sin productos químicos y nada lo quería enseñar para que lo viera y es rico en calcio rico en ácido fólico ahora que estamos en época de reproducción para nuestras aves tiene un alto contenido en calcio ácido fólico vitamina c vitamina e vitamina a en fin es un producto bastante completo y nada es uno de los productos que la verdad más me gusta utilizar aquí en mi aviario vale ya veis la colcales aguanta bastante no se estropea tan fácil vale tiene la verdad muchas cosas buenas este producto me encanta ponerse a las aves durante todo el año y ahora en esta época de cría la verdad que más me gusta todavía porque ya os digo es muy rico en ácido fólico calcio y nada y nada y esto para aquellas personas que viven en las ciudades que a lo más no tienen acceso a buscar ortigas o buscar otro tipo de productos en el campo que sepáis que podemos encontrar en los supermercados también productos muy buenos para nuestras aves sin tener que ir a buscar nada nada al campo vale que si se puede ir a buscar pues mejor no y encima más económico pero si no tenemos acceso no podemos no tenemos tiempo pues nada este producto la verdad que va de lujo forma de ponérselo pues bueno la forma de ponérselo unas dos o tres veces semana vale un día si un día no más o menos vale hay que enjuagar lo bien vaya que traiga algún producto químico o algo del campo echado vale lo lavamos bien lo por eso está aquí puesto en este trapo para que escurra y nada y se lo ponemos a nuestras aves la verdad que ellos lo disfrutan mucho les encanta el producto y nada la cría la cría va bastante bien la cría va bastante bien la cría va bastante bien así puedo subir esto un poco la cría va bastante bien tenemos ya creo que para el martes o por ahí tenemos ya huevo a punto de nacer la parejita está de moña alemana con procedente con procedente y nada ya os digo va bastante bien todo eso se lo coge un producto que se lo come muy bien era para que lo vierais lo disfrutan mucho en fin creo que no se le puede pedir más un producto de estos naturales es bastante completo ya vemos cómo se lo comen y ya os digo tenemos tenemos nacimiento ya para el martes o el miércoles de los primeros moñitas o procedentes no sabemos lo que saldrá ya veis lo bien que se comen este producto nuestras aves y lo disfrutan la verdad muchísimo vale sin que en el próximo vídeo ya veremos los huevos los nacimientos tenemos la parejita de de raza española porque como diga españolito me va a pegar mengual no le gusta que se diga españolito pero la verdad que a mí me sale lo de españolito de raza española es que no me sale lo siento louis pero bueno ya el próximo día veremos los huevos que han puesto está hoy ha puesto su tercer huevo en la españolita y con el moñita con el experimento que ya hablamos en fin tenemos tenemos esto va para antes ya la cría este esta temporada va muy bien y tenemos huevos pisados tenemos va bien no va mal la verdad de ya veremos los moñitas el próximo día y todo eso en fin hoy más que nada era para que viene este producto creo que interesante que lo vierais puesto que ellos lo disfrutan de lujo y es un súper alimento vale está considerado un súper alimento vale y poco más ya que deciros hoy en un vídeo cortito para animar a aquellos que personas que no tengáis acceso vale al campo como ya lo he dicho y y que veáis que en un supermercado podéis encontrar también productos de muy buena calidad vale como sería la colcale ya sé que el brócoli tiene mucha fama pero ya os digo que a mí el colcale es de lo que más me gusta ponerle vale porque creo que es mucho más completo en aquellas propiedades y vitaminas que tiene aparte de su alto contenido en antioxidantes que tanta fama tiene ahora mismo el tema este de eliminar tocina y todo eso y ayudará de forma natural a nuestras a nuestras aves a eliminar las tocinas vale y bueno y poco ya más que decir hoy iba a enseñar huevos y eso pero no quería que se haga el vídeo muy largo tenemos en vista fuera quien cubando en fin el próximo vídeo ya lo dedicaremos a ver si hay algún nacimiento ya veremos pajaritos veremos todos los huevos que tenemos y nada ya veis que de forma natural sin tantas porquerías se puede cría perfectamente os animo y y nada compañeros un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego gente un saludo